Estamos en el restaurante Maracaibo Casa Silvano, donde estamos de celebración, ¿no? Efectivamente, abrimos el restaurante, bueno, abrían mis padres el restaurante el día 29 de enero del año 1972 y bueno, pues acabamos de cumplir 50 años desde que empezaron ellos con este negocio y todos los años que llevamos aquí trabajando e intentando hacerlo lo mejor. Y ahora que, con motivo de estos 50 años, además estrenáis una nueva edición de las jornadas de la trufa. Efectivamente, hacemos las novenas jornadas de la trufa, negra Melanosporum y en este caso con especial hincapié en la trufa de Segovia, ya que tenemos en Segovia ahora mismo varios productores que nos pueden suministrar diariamente de este maravilloso producto que es el oro negro. O sea, es trufa de Segovia. Efectivamente, trufa. Y cuéntanos cómo es el menú que propones para estas jornadas de la trufa. Vale, pues el menú en este año, en la novena edición, como comentaba, empezamos con un ravioli de panceta ibérica, relleno de verduras del carracillo y acompañado de un caldo de cocido bien ligadito y concentrado, ¿no? Terminamos con las láminas de trufa para darle esa potencia aromática al plato. Seguimos con otro producto típico de Segovia o tradicional, de la zona del carracillo, que es la cebolla, ¿no? Hacemos una crema de cebolla con una cebolla que tenemos durante ocho horas pochando muy lentamente y con ella conseguimos hacer una crema que tiene un sabor dulce maravilloso, acompañado de un arito de pan crujiente, setas y el toque de trufa. Ese es el segundo plato que preparamos. El tercero nos hemos ido este año a trabajar con un atún, una parpatana. La parpatana es una parte del atún que tiene una infiltración de grasa muy importante, queda muy jugoso. Lo acompañamos de una salsa que hacemos con el hueso de la carrillera del atún, por decirlo, al lado de la carrillera del atún, ¿no? Con huesos de ternera también, con verduras, bien rogadito, bien tostado y luego dejar reducir ese jugo durante muchas horas. Y queda una salsa, una demi-glas fantástica para acompañarlo con la trufa. Seguimos con la ternera, ternera morucha de la zona de Castilla y León, en la cual utilizamos varias partes, ¿no? Utilizamos desde el morro, la pata, la carrillera y la lengua de ternera. Todo cocinado, bien, todo junto, lentamente, con verduritas y luego hacemos una terrina, lo prensamos todo, terminamos de marcar en la plancha y ese jugo que ha resultado de cocer todas las partes de la ternera, también bien reducido, acompañado de la trufa negra de Segovia. Y para terminar, con el postre. Un postre, pues hemos hecho un bizcocho muy rico con chocolate guanajá, 70% de cacao, que para mí es uno que más me gusta. Y lo acompañamos con un helado de trufa, que la leche que utilizamos es leche de oveja castellana. ¿Hasta qué día podemos venir a degustar todos estos platos? Bueno, pues empezamos mañana, a partir de mañana, día 4, hasta el día 27 de febrero, de febrero, sí la campaña de la trufa nos acompaña. Hay veces que puede llegar hasta marzo, pero hay veces que se porta antes, ¿no? Entonces, de momento, lo tenemos hasta el día 27. Bueno, ya sabéis, restante... Para venir hay que hacerse reserva. Sí, importante reservar, puesto que es un plato, unos platos bastante complicados, no complicados, sino que llevan una elaboración muy larga, ¿no? Y entonces, es importante que nos llaméis al teléfono del restaurante, al 921 46 15 45, al correo electrónico, oscar.restaurantemaracaibo.com o en nuestro Instagram. Pues que vaya muy bien. Muchas gracias, Oscar. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.